Es muy importante que no hagas esto al revés como lo hace la mayoría de gente y la mayoría de casos que les he visto que le ha pasado la situación que voy a comentar a continuación. Para comunicar al INSS el cambio de la unidad familiar sin que te quiten o suspendan el ingreso mínimo vital. Digo que no lo hagas al revés como la mayoría porque mucha gente lo hace mal, no aposta pero simplemente porque no hay ninguna guía de cómo hacerlo, el INSS no te lo dirá ni ellos mismos según que dirección provincial dicen que es de una manera luego de otra y al final no sabes a qué atenderte. Lo que pasa es que aprietan el botón de suspensión, de que no te pagan, te quedas en la calle tirado y luego para reactivarlo aunque tengas razón pueden pasar meses o tienes que ir delante del juez. Que no pasa nada, mucha gente no quiere ir, es muy fácil. Hice un vídeo que pidáis justicia gratuita para tener abogado gratis, fácil y rápido y es muy efectivo. Veo muchos casos en que la unidad familiar somos seres vivos en movimiento, cambia. Alguien, algún familiar viene de fuera, luego se vuelve a ir, se empadrona para poder ir al médico, caso muy habitual pero luego ha ido al médico ya se va de nuevo a su país pero el INSS se entera y te quita el ingreso mínimo vital, te lo suspende. Nos movemos mucho, ya no viven muchas veces las mismas personas que cuando se pidió el ingreso mínimo vital o cuando lo pediste, lo pediste tal, luego se empadronaron dos o tres más personas, como digo para médico, para lo que sea. Siempre hay que comunicarlo a las personas que están empadronadas allí. Pero no de cualquier manera y antes de comunicarlo hay que hacer algo muy importante que os voy a decir a continuación. Por favor, prestad atención. Tenéis que quitar del padrón, dar de baja del padrón, desempadronarlo, aunque no exista la palabra, con su permiso o sin él o con el permiso de las personas que queráis quitar o sin ellas. Si es que la persona que se va está de acuerdo con que se desempadrone, se dé de baja del padrón, mucho mejor porque te van a pedir el padrón histórico colectivo. Si el que se tiene que ir o el que se ha ido y aún sigue empadronado, te sigue perjudicando, es como una maldita mosca cojonera, no está de acuerdo. Hacemos un escrito indicando dicha circunstancia y solicitando que se le dé de baja del padrón. Y así, al menos, aunque te lo deniegue el padrón, aunque no vaya bien o sí que vaya bien porque hay padrones, ayuntamientos que como hay tantos ayuntamientos en España que dicen que sí, otros que no, que tiene que firmar. Pero si se ha ido, ¿qué va a firmar? Si ya está en Perú, en Estados Unidos, en Canadá, ¿qué va a firmar? Y así, al menos, ya tienes la prueba de que has cumplido, de que has enviado el escrito dando de baja del padrón a esa persona con DNI o con NIE tal. Y ya tienes, de cara a la seguridad social, una prueba y no te pueden fastidiar, no te pueden joder ni quitar o suspender siete meses de ingreso vital y dejándote en la calle. Haced antes el desempadronamiento y luego la comunicación al INSS. Ese es el orden. El fallo es que la mayoría lo hacen al revés. Hacen primero la comunicación y luego si eso vamos a desempadronar. No. Te quitan el ingreso mínimo vital. Te dicen adiós. Mucho cuidado con eso. Espero que os haya ayudado, que lo podáis compartir con la gente que tiene varios familiares, sean temporales o no empadronados. Incluso con las personas que en la misma casa viven dos unidades de convivencia distintas, que no tienen ninguna relación de parentesco entre sí, que son desconocidos, son compañeros de piso. Mucho cuidado con todo eso y se puede hacer. Hay que hacer los pasos sólidos y con pies de plomo y más con este tipo de ayudas que cuelgan y penden de un hilo muy, muy fino. Muchas gracias y hasta pronto.